Con el fin de mejorar la actividad, la Comisión Cívica de Pérez Celedón tomó la decisión de realizar una serie de cambios para el desfile del 15 de septiembre este año, por las principales calles de la ciudad de San Isidro del General. Uno de los aspectos que evaluaron fue la cantidad de participantes por cada delegación. La razón porque hace que el desfile se extienda mucho. La cantidad por cada delegación máxima será de 120 integrantes. Ya tenemos todo prácticamente organizado, es asunto de tiempo, se van cumpliendo los tiempos. Ahorita hay, igual que el año pasado, unas 27, 30 delegaciones, con la novedad de que se ha limitado la participación en el sentido de que sean máximo 120 participantes de cada delegación, que realmente se destaquen aquellos valores patrios, que se cuiden el vestimiento, la vestimenta, que cuiden, digamos, también la música que van a tocar, que no toquen despacito, o me emborracharé, ¿verdad? Entonces, que sea música patria, que sea folclórica, en un 80%. Por ello, consideran esta decisión importante, porque son unas 30 delegaciones las participantes. Precisamente es eso lo que estamos limitando, porque Carmencita, muchas veces se empieza, por ejemplo, a las 9 de la mañana, y ya, se va terminando 2 de la tarde, las delegaciones, las últimas, que generalmente son las bandas, van ya muy mojados, y de todos los muchachos, largo trayecto, sin alimentación, mojados, entonces estamos en eso. Otro de los cambios es la hora, saldrá media hora antes, es decir, ya no será a las 9 de la mañana, sino a las 8 y media de la mañana. Esto para que las últimas participaciones también se luzcan, y si llueve, que no se mojen. Este año vamos a iniciar el acto cívico, lo vamos a hacer aquí en la Pedro Pérez, que nos queda más cerca. Entonces, vamos a iniciar a las 7 y media el acto cívico, para que termine a las 8, y a las 8 y media en punto, iniciar el recorrido ahí en mi café. O sea, también más temprano, porque el año pasado era a las 9 de la mañana. Vamos a hacerlo más temprano, si años atrás han sido a las 9 de la mañana, pero este año se va a hacer a las 8 y media. Otro punto es el tema de la música, porque la intención es que las bandas interpreten melodías acordes a la celebración, y que no sean canciones populares. Que no se tarde tanto, y que sea fluidamente, ¿verdad? Otra novedad también es que el asesor de educación musical se va a reunir con todos los profesores de educación física, o encargados de banda, de música, perdón. El profesor de, el asesor de música se va a encargar con los profesores de música, los va a reunir y va a hablar más que todo de la música que ellos tienen que tocar. Según un decreto que hay del Ministerio de Educación y según la normativa interna de la Comisión Civil. La Comisión Cívica se mantiene trabajando de lleno para que la actividad sea mejor que en años anteriores.